acá 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 que un tas coleguita mis coleguitas como estamos chavalotes chavalota de lujazo un poquito de fresquito pero chicos me han traído aquí a las montañas de west west virginia no sé qué es el pueblo en que harper se estuvimos el otro día por aquí cerca no por harper ferry que grabamos ahí con los amigos pero es que hoy les traigo una de ir turón chavales muy bonita la naturaleza yo siempre digo que me encanta el verde pero es que como estamos ahora en otoño chicos ya no es tan verde pero todo es bonito es que miren qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito es el campo papá entonces se apuntan a la aventura chavales vénganse conmigo a la aventura se van a divertir chicos chavales hoy vamos a cocinar aquí en harper ferry es el cumpleaños de mi compadrito melvin chico y aquí le vamos a hacer una paella y unas tortillas de patata pero miren la casa en la que estamos vénganse alucinante chicos han alquilado un airbnb aquí pero qué bonito este techo me gusta tío para el salvador tío no es tan no es tan calentoso tío y me gusta la forma de la casa como redonda y miren tío y es alucinante todo lo que hay por aquí como le digo no es verde porque estamos en otoño qué chulada mi brigada colega me encanta me encanta me encanta me encanta tú me encantas tú me encantas tú me los colegas se han ido a dar una vuelta chicos nosotros nos hemos quedado con el juanito con producción que está ahí detrás que no lo ven ustedes de las cámaras estamos aquí viendo todo el percal y vamos a hacer la paella aquí fuera nos hemos conseguido el juanito tío se consiguió aquí en estados unidos todo hemos conseguido la paellera o la paella que es esta sartén un poco más gruesa de lo normal pero se vale y este fue de citó que es el que le va a dar toda la fuerza porque si ustedes tienen una sartén tan grande y le ponen un fuego chiquitito no da pero este se va se va papá se va va papasito tener cuidado de que no se nos mueva cuando esté pero ahí se va así que nada chicos miren aquí tenemos el fogecito aquí es todo humo vamos a poner a humo tío pero es que esto hay que prepararlo ahora para la noche chavales porque se va a poner ha sido bueno seguimos con la torta de papa se vienen les enseño un poquito la casa tampoco tanto porque tampoco pero le voy a enseñar como estamos haciendo la tortilla patata venga chaval chavalotes ya estamos dentro de la casa súper acogedoras miren qué pintura chulas tío que mira cómo mola colega qué grandota qué alta tío y una de las cosas que me gusta de un montón chico mira bonito esto que cuando hace frío aquí la lejita tiene que dar un calorcito rico 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 y me gusta por eso porque es una casa redonda y miren la segunda planta tío que tenemos las escaleritas con él ya está bien de las chavales pero muy bonito muy bonito ahora nos vamos a la cocina chavales que tenemos que hacer para que coman para que coman los colegas chavalotes aquí tenemos ya las papitas muchas piratas y no importa porque vamos dando vueltas con cuidadito luego ya tenemos preparado aquí chicos para quitarle todo el aceite lo vamos a echar aquí y aquí se va a ir todo el aceite y el aceite lo vamos a poder utilizar otra vez vamos a ir dándole la vueltecita porque así se me dio es entre sancocho y freír sancochamos con agua pero esto no esto con aceite poquito a poco poquito a poco ya van a ir agarrando y aquí tenemos las jaibitas para la paella miren ya el colorcito que está soltando chicos por eso no le echamos nada químico el sabor de la jaiba y bueno como hay que acoplarse no teníamos una una tapadera vamos a agarrarla del horno tío porque es bueno que así se va sacochando un poquito es así le queda que no seguimos como le decía estábamos cocinando ya ha llegado el anfitrión tronco ha llegado el anfitrión colega y felicidades mi hermano gracias gracias pilota cuánto me dijeron 27 y dijo que tiene 21 años 21 en cada voy aprendiendo inglés chavalotes han visto ya estamos con la torta de papas te va a quedar comida mi niño la familia es grande crecido si como dicen el chito es tuyo no no que no se desperdicie tenemos torta de papas nos hemos puesto a hacer chorizos y ahora con la paella así que vamos a ver con la paella chavales vamos así va a quedar ya el saborcito ahí pero se los retiro para echárselo luego ya esto es lo último es lo primero y lo último luego ya lo saco y cuando ya esté el arroz hecho ya sólo lo vuelvo a colocar para que quede bonito y a la hora de repartir más o menos le toque a todo el mundo chile pero es que la paella rasta verde amarillo y rojo lo ves tío hay que darle color color y sabor papá ese tomatito con el ajo y el romero ya verás que rico vamos a dejar que se vaya friendo porque no tiene que quedar crudo tío luego ya le vamos a ir echándole todos los demás mariquitos pero ese tomatito esta paellera está vergonísima mi hermano le hemos echado la cúrcuma ahora chicos ven el tomate ya se va friando y va agarrando el colorcito de la cúrcuma también bueno chavalote ya tenemos ves ya estamos añadiendo los escalops que son como unas conchitas que tienen aquí el pescadito en cuanto se reo un poquito porque el tomate ya está frito en cuanto se reo un poquito rehogar es que no quede tan crudo el pescado pero que no hace falta que se haga simplemente que se vaya mezclando un poco nos ponemos con el caldito chicos ya tenemos el caldo de la jaiba preparado ahora ya le vamos a echar el arroz bomba es el arroz original de la paella es un arroz medio redondito chicos como les digo siempre se puede utilizar el de freír el precocido pero bueno ya que es el cumpleaños de mi compadre le tenemos que consentir vamos echando así para que se vaya esparciendo bien es que yo con lo de la libra no controlo yo controlo a mano cuando voy viendo ya creo que se van las tres libras creo y luego ya no se puede mover yo te puedo enseñar un par de recetas riquísimas y amigos yo la paella en realidad la he copiado un poco de la receta de mi mamá pero luego tengo un amigo cocinero que me dio varios truquitos pues eso el hacerle la tomatada esa tomatada con el romero y el ajo ya le da porque al final como te digo hay mucha mística sobre la paella al final es un arroz frito y por ejemplo ayer estuvimos en un peruano y es verdad que el arroz bomba o el arroz de freír cuando lo hacemos nosotros así en la paella queda más suelto porque no se mueve chavalotes otra de las cosas que hemos hecho preparando el cumple para mi compadrito chorizos a la cerveza hemos frito primero los choricitos y ven quedan como con grasa chicos pero le hemos quitado toda la posible fríen los chorizos se sacan los chorizos se tira cebolla y ajito y de ahí se vuelven a incorporar los chorizos y le tiramos una cervecita y esto ha quedado luego le hemos echado pues bueno ya saben que yo siempre digo que si no se tienen las cosas se inventan colega no teníamos maicena pues le hemos echado unas galletitas machacadas y ahí es pesado por lo menos la salsa así la idea de aquella mire mire no creas que ha dado buena idea esta es la hermana del melcocho galletas ya ha quedado rico esto es mala la pequeña ¿no? esto es mala la pequeña la pequeña la pequeña vamos con majinbu tío aquí estamos ¿con majinbu? vamos con majinbu tío para que veas que me acuerdo de ti este va a partir majinbu tu licor licor majinbu eso ¿cómo es? camarelizada 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 caramelizada cebolla con caramelo caramelo no se hizo no se hizo ¿cómo es eso que dice el camarón? ¿cómo es? caramelo ¿cómo es? caramelo caramelo, camarón caramelo caramelizada ya eso con caramelo ya está pongámosle emoción a esto con la Loreta mirame el tono ay Loreta 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 ay Loreta de mi amor ay Loreta 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 me ha robado el corazón ay Loreta 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 ay Loreta de mi amor ay Loreta 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 estás tan loca como yo por ahí vamos es ahí por ahí va o no es ahí pero es que es bueno música porque esta canción me la acabo de inventar hace quince días pero ah vuelta su ya le entendí dale 1 1 2 3 4 ay Loreta 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 ay Loreta de mi amor ay Loreta 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 me ha robado el corazón ay Loreta 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 ay Loreta de mi amor ay Loreta, Loreta, Loreta está tan loca como yo como yo escucha la historia la que te voy a comprar escucha la historia que me pasó en realidad un día paseando por la calle de la gran ciudad aunque yo no te buscaba y yo te fui a encontrar ay Loreta, Loreta, Loreta ay Loreta de mi amor ay Loreta, Loreta, Loreta y me ha robado el corazón ay Loreta, Loreta, Loreta ay Loreta de mi amor ay Loreta, Loreta, Loreta está tan loca como yo como yo ¡Oy! Yo no te voy a ir así yo sé que usted compró todos los ingredientes pero la cosa era que nosotros queríamos que la probaran porque es muy rica y a nosotros nos ha impactado como primero la amistad con él y segundo lo rico que cocina entonces no queríamos que se fueran con eso sin tener la oportunidad de probar la paella así que se nota que mi amiga que no se nota que mi amiga que tiene hambre eso, eso, eso porque es mi amigo pero porque cocina mira que chulada ostras mira a ver lo que te decía el vapor al final lo que hace es que se termina de hacerlo aunque no se mueva porque hay veces que la gente dice que hay tiempo para el arroz y yo les voy a tomar una foto de la cara venga, pues cómense muchachos eso es bueno qué sin eso y está haciendo un video, no? si, es bueno que sea de pirata no, 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 no vamos a hacer un video o debo o porque está haciendo... pero podemos poner una de grasa ¿está bien? sí, la música está bien ¡ah, joder! porque no... ¡no, el café así no va a ser más! pero para los niños a los niños sí, a ellos les gusta esto los cangrejitos los cangrejitos, sí el camarón el camaroncito está bien así está bien así está bien gracias 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 pirata dígale, gracias pirata dile, dile aquí también te gusta el cariño el cangrejito el camarón, ¿verdad? sí ahí está bien dígale, gracias un poquito más de arroz no nada al issues al agua por el cerro mataron a un hombre desde la noche se salen a mirar ¿quién iba a pensar? ¿quién iba a pensar? que por una vieada lo iban a matar ¿quién iba a pensar? ¿quién iba a pensar? que por una vieada Lo iban a matar Sigue, sigue Estás segura en haberlo matado En defensa propia pues los había miado Estás segura en haberlo matado En defensa propia pues los había miado Ay, ¿quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? Que por una mierda lo iban a matar ¿Quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? Que por una mierda lo iban a matar A los asesinos del mío que mataron Que los agarraron cagando por ahí A los asesinos del mío que mataron Que los agarraron cagando por ahí ¿Quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? Que por una mierda lo iban a matar Que por una mierda lo iban a matar Ponte a cagar, ponte a cagar Porque la tripa te va a reventar Ponte a cagar, ponte a cagar, ponte a cagar Porque la tripa te va a reventar Al principio la tripa te va a pensar en esta Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Felicidades! ¿Vos soplas esas trenes? ¿O sea que es el cumpleaños de los dos? Sí, sí Él cumple el 4 y yo el 13 ¿Y qué día? El 13 Agárrame la que me crece ¡Será la verdad! ¡Será la verdad! Si es verdad, probemos Probemos, Dios ¡Como aquí! ¡Como! Yo sabía que eso venía Esperate, esperate ¡No! ¡Pero ahora cantar feliz cumpleaños! ¡Ah, Merlin! No, 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 ya no te ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Sí! Bueno, chavalotes ¡Han visto la locura, la diversión! ¡Qué bonito disfrutar en familia, chicos! muchas gracias a ustedes por estar ahí con nosotros por seguirnos suscríbanse, denle like recuerden siempre, siempre, siempre que resistiré vencer chavales, que resistiré vencer salud familia nos vemos gracias y a estos les queda la fiesta todavía, yo me voy pero hay lo que pasará esta noche si en invierno no para de llover si en verano la mes vamos a nacer si día a día jodemos los ríos y despojamos a las aves de su nido